Lee Iwok enfrenta acusaciones después de que supuestamente dejara a su novia con la cual ya tenía más de un año por Karina de Spa. Esto después de que el medio de comunicación Zen Asia informara que supuestamente el actor salió con una actriz hasta diciembre del año pasado 2023. El informe del medio de comunicación señala que los expertos de la industria ya lo habían confirmado y que el actor había salido con la actriz durante más de un año. Luego este informe afirma que debido al hecho de que Karina y Lee Iwok comenzaron a salir en enero, muchos alegan que Lee Iwok dejó a su novia por la idol. Esto supuestamente tomó más sentido para muchos internautas después de que resurgiera un comentario de Karina. Durante una asistencia a un programa de YouTube, Karina reveló que ve lo más destacado de los programas de citas Her Signal, Exchange y I Am Solo. La idol nuevo habló sobre el programa de citas Exchange, el cual es un programa de citas que presenta a un grupo de exparejas como concursantes. El título del programa Exchange en coreano significa tener citas consecutivas, lo que se refiere a dejar a tu pareja por otra y luego por otra y así sucesivamente. A lo que Karina añadió el comentario que dice, todos los días nos preguntamos qué pasaría si las celebridades salieran sucesivamente entre sí. Y aunque en ese momento no se le prestó mucha atención, sus palabras ahora han adquirido un nuevo significado. Esto a la luz de las acusaciones de su pareja Lee Iwok en el que afirman que dejó a su anterior novia por Karina. ¡Suscríbete al canal!